Ahora que ya no estás trabajando con ella, lo vemos a Yair Mendoza mucho más juntito y a Jaira que... Ya no, Yaira no tiene absolutamente nada que ver aquí, y deja de estar un poquito. Él ya ha pronunciado, él solo. No tiene nada que ver aquí, él no tiene nada que ver aquí en relación con Sergio, en relación con Sergio Público. Ya le hemos explicado el porqué hemos terminado a trabajar. ¿Tú me quieres saber? ¿Y sabías cómo se maneja el medio y cómo son estas cosas porque te incomodo tanto? Están en lugar apropiado, en mi opinión, para eso. Ay, sí, sí, claro. Ahora se le llama timing perfecto. Vaya veces. ¿A qué no nos vas a venir a mentir, hijo? Yo vine acá a trabajar con ella, era de mi bolsillo y billetes, porque creía en el artista. Igual que la otra gente de Chimpón, era una cosa... ¿Y recuperaste tu billetito? ¿Ah? ¿Recuperaste tu billetito? Es empresa privada, yo no soy de mi empresa privada, yo no soy... Ay, por último, queríamos saber si era cierto que la vieja lloró como Magdalena. Pa' que salgieras donde la farise evita a decir que no querías decir lo que dijiste. Lo de... La pérdida. ¡Ay! Lo quise hacer yo porque... Quizá lo expliqué mal o salió mal. No es culpa de nadie. Qué buen corazón tiene, caracho. Eres el amigo que todos quisiéramos. ¡Ay, qué lindis! Mejor llámanos con él a su primo porque la vieja es más interesante, papi. Y de paso, ¡fírmanos a vosotros con sabor! ¡Ay! Bueno, ahí lo tenemos. Pensamos que no los íbamos a volver a ver después de las últimas declaraciones, porque si alguien te dice que no eres un producto rentable, pues no. No sé, ya salir a tomarte algo como que no. Ahora, la vieja ya ha dicho, ya dijo ya por quién no trabaja conmigo. Pero ahora, mira la parte en la que ella aclara. No, ella fue claro ya. Pero eso, ¿no? La parte profesional. Entonces, ¿cuántos años tenían que pasar para que el producto funcione? Solamente el productor lo sabe. También es que... No es que... Un favor, ese bonito doctor, pégalo. Pégalo ahí. Y entérselo porque no veo lo que sea una... Ya. Eso, claro. Ahora sí. Este... Sergio y Jorge. Vamos a ver la parte en la que la Yajaira explica o trata de dejar clara a la prensa que hay que saber separar las cosas. A ver, explícame. Ya hace ya varios meses. Varios meses, ¿no? Y el Yajaira sabía que no iba a continuar trabajando contigo. No, estábamos a ver cómo se continuaba con el futuro. El contrato se había vencido. Había cosas que había que continuar o no. Y iba a ser su asesor en trabajar con ellos. Entonces, si tal vez ustedes trabajaban de buena manera juntos. Voy a dedicar más tiempo a cosas así de un artista, porque mis... 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 Gracias. Eso no es más de contrato. Yo no estoy trabajando con este proyecto en este momento. Si estoy trabajando en este proyecto, ¿no? ¿No se le volverá a trabajar con ella? ¡Claro que sí! ¿A qué es mejor para traer a Yajaira? No es traerla a ella, quitarle el foque del público hacia ella. Y es una cosa que ha mencionado de que cuando tú trabajabas con ella, definitivamente tú tenías problemas. Ahora que ya no estás trabajando con ella, la vemos a nivel menos mucho más juntito a Yajaira que ya. Yo no tengo absolutamente nada que ver aquí. Y deje de estar con ella. Y ya está pronunciado, ¿eh? Y ya está pronunciado, ¿eh? Y ya está pronunciado. Y ya está pronunciado. Y ya está reído. Y ya le hemos explicado por qué hemos terminado a trabajar. Está bien poco se me alegra. Y ya está con la explicación. Y está con el tema que ahora dice el señor. A ver, vamos a tratar un poquito. Lo que pasa, Yajaira, es que ese señor había dicho que tú no eras rentable. Entonces, cuando una persona dice eso y luego aparece a tu lado como si nunca hubiese pasado, o dicho, lo que acabo de decir, llama la atención. Ahora, él te agarra, él dice que tú tenías, pero hay que traer al público hacia ti. Entonces, ¿cuánto tiempo más tiene que pasar? Claramente, no sé, por decirte, la India no fue conocida de un día para otro. Ha tenido pues una carrera, ha empezado de a poco, ha cantado luego con personas más conocidas, ha hecho el crossover y ha tenido un tema que pegó mucho y ya está. Lo mismo pasa con Karol G, Karol G lleva intentándolo desde que tiene, no sé, presentándose en show de talentos desde los 12 años, 14 años. La Shakira también, desde los 9, haciendo sus danzas a las, desde las actuaciones de colegios. Entonces, no es que pues uno, ya, como te auspicia Sergio George, eso quiere decir que tú te vas a convertir en una estrella, creo que existan las infantiles y que no la mayoría se han mantenido a lo largo del tiempo. No existe eso, es de a pocos y en eso sí tiene razón Sergio George. Y si acá la conocemos a la Iaja, en su tentación, en sus inicios, en su evolución, es un tema, pero para el público extranjero es una completa desconocida. Pero tú fuiste el que le bajaste el dedo, dijiste que ha habido una inversión y no es un producto que me haya salido rentable. Es que ahora, como vuelves a decir que sí volverías a trabajar con ella, no somos nosotros, Iaja, los que hacemos bochinches, somos nosotros los que hacemos una pregunta, que es la que viene a colación, por las declaraciones del que tienes al lado. Arréglatela con él, porque a veces es terrible, es volante, por los armas atravesados, acaba de molestar por algo que has hecho con tu nuevo novio que no le ha gustado, y se manda y declara y te encierra. Y luego, se le pasa, se pone a tu lado y hace como que si no hubiese dicho eso. Así, arréglatela con él. Mira ahora, ha disuelto Chifo Music, la productora que impulsaba la carrera de todos los alceros peruanos que había copado. Mira. ¿Qué estamos haciendo Chifo Music como compañía musical? Lo que pasa es que, de nuevo, esto no tiene que ver con ya, tiene que ver con crecimiento mío personal. ¿Te has hecho la cuenta que los artistas acá en Perú no son rentables y por eso le estás pidiendo una pauta? No, es que no puedo dedicar el tiempo necesario para ellos. Se hizo ese proyecto, Gil y yo, con pasión para ayudar al artista peruano. Aquí, en la tiza Salcedo, no gana tanta plata, vamos a decir la verdad, ganan bien. ¿Qué es lo que ellos están pidiendo más porcentajes de que tú le estás subreciendo? Sí, pero, ¿por qué te pasa? Sí, pero, ¿por qué te pasa? Entonces, ¿por qué no van de empresa, cabezón? ¿No me ha quedado de todo claro? ¿Tampoco son rentables? Ah, ¿no? ¿Y qué dijo del ex, ah? ¿Qué dijo del exnovio? Bueno, del ex, no, del novio, del novio ahora, porque ya lo ha legalizado. Cuando le preguntaron, ¿qué tal le parecía?